Cameron es un vendedor de aspiradoras puerta a puerta. Su salario semanal, SDV, viene dado por la función lineal, SDV es igual a 400 más 120 voltios, donde V es la cantidad de aspiradoras vendidas. Entonces, lo primero que debemos reconocer aquí es que la función lineal, SDV, está en forma de pendiente intersección, aunque los términos están en un orden diferente, donde si una función lineal está en forma de pendiente intersección, está en la forma FDX es igual a 110 más V. Entonces observe como en esta forma, tenemos el término variable primero y el segundo constante. En nuestro caso, tenemos el término constante primero y el término variable segundo, y debido a que tenemos una función de V, podemos escribir esto como SDV es igual a V más M veces V. Si quisiéramos, podríamos cambiar el orden de estos dos términos, y escribir esto como 120 voltios más 400. Esta es la forma que probablemente estamos más acostumbrados a usar, y por lo tanto ahora está en forma de 1005 más V. De cualquier manera, deberíamos poder reconocer la pendiente M, y la intersección vertical V. Entonces nuestra primera pregunta nos pide que identifiquemos la pendiente, y completemos la siguiente oración para explicar el significado de la pendiente. Cualquiera que sea la forma que usemos, observe como la pendiente M es igual a 120. Entonces, la pendiente M es igual a 120. Sin embargo, comprenda lo que esto significa. Es útil tener la pendiente en forma de fracción, así que escribamos la pendiente como 120 sobre 1. ¿Por qué la pendiente M es la tasa de cambio constante o el cambio en Y con respecto al cambio de X, o en nuestro caso, el cambio de nuestro valor de función, SDV? Con respecto al cambio en la variable de entrada, V entonces, la pendiente nos dice que el salario aumentará 120 dólares cada vez que se venda un vacío. O podemos decir que Cameron gana 120 dólares por vacío vendido. Miremos esto gráficamente. Aquí hay un gráfico de nuestra función lineal, SDV, y debido a que el eje horizontal está escalado por decenas, en lugar de usar una pendiente de 120 sobre 1, multipliquemos esto por 10 sobre 10. Y observe como la pendiente se puede escribir como 1200 sobre 10. Lo que significa que su salario aumentará en 1.200 dólares cada vez que venda 10 aspiradoras. Entonces, mirando estos dos puntos en el plano de coordenadas, observe como ir desde el punto de la izquierda al punto de la derecha, tenemos que subir 1210 unidades a la derecha, que representan la pendiente, lo que significa que su aumento de salario semanal es de 1200 dólares cada vez que vende 10 aspiradoras. A continuación, se nos pide determinar la intersección vertical, y luego determinar el significado de la misma. Bueno, la intersección vertical es b, que sería el punto, coma cero b. Observe como la intersección vertical es 400. Que, como un par ordenado, sería el punto, coma cero cuatrocientos, por lo que esto también nos dice el valor de la función cuando la entrada es cero, lo que significa que SD0 es igual a 400. Entonces, si Cameron vende cero vacíos, todavía gana un salario semanal de 400 dólares, por lo que el significado, si vende cero vacíos, aún ganará un salario base de 400 dólares. Mirando esto gráficamente, aquí está la intersección vertical, que sabemos que tiene coordenadas, coma cero cuatrocientos. Si vende cero aspiradoras, todavía gana 400 dólares. Luego, se nos pide evaluar SD37 y luego completar la oración. Entonces, para evaluar SD37, sustituimos 37 por v, por lo que tendríamos 400 más 120 veces 37. Entonces, tenemos 400 más 4440, que es igual a 4840. Entonces, como un par ordenado, este sería E.37,4.840, lo que significa que si Cameron vende 37 aspiradoras, se le pagarán 4.840 dólares por su salario semanal. Mirando esto gráficamente, acabamos de encontrar este punto aquí, que tiene coordenadas, 37,4.840. Si vende 37 aspiradoras, ganará 4.840 dólares por semana. Y la última pregunta, queremos encontrar el valor de v, donde SDV es igual a 8560. Así que observe aquí que se nos da el valor de la función, o la salida. Estamos determinando el valor de la entrada, v. Así que aquí sustituiremos 8.560 por SDV y resolveremos por v. Entonces tendríamos 8560 es igual a 400 más 120 voltios. Entonces resolveremos esta ecuación para v. Primero restaremos 400 en ambos lados. Entonces tenemos 8160 iguales, esto es cero. Entonces es igual a 120 voltios. Entonces el último paso, divide ambos lados entre 120. Observe a la derecha. Solo tenemos una v o v entonces 8160 dividido por 120. Es igual a 68. Debido a que un par ordenado, recuerde que la entrada es la primera coordenada, por lo que tendríamos una coma de 8560, el valor de la función dada. Así que el significado es que, para que Cameron gane 8.560 dólares por semana, necesita vender 68 aspiradoras. Así que de nuevo, mirando esto gráficamente, aquí está el punto que encontramos con las coordenadas 68,8560. Y en este caso, nos dieron el valor de la función aquí, y encontramos la entrada, 68. Espero que hayas encontrado esto útil.